hola te fanáticos del mundo del razzles aquí ay yo latino y el zerley me acabo de cortar el pelo acabo de hacer la barbita un poquito más fina sabe estamos frescos me acabo de hacer las cejas si me hago las cejas sin verdad hay que mantener una ceja limpia pero ahorita les quiero mostrar les quiero mostrar un nuevo corte de pelo que me hice un nuevo corte de pelo que me dicen ahí muy parecido a el cristiano ronaldo pero muy parecido muy parecido a que se han nombrado futbolistas muchas personas saben quién es y a veces me dicen que tengo que tener todo sobre eso yo sé que me habían pedido en el pasado el corte de pelo en el pasado y no había subido pero ahora ya por fin le traje la primicia exclusivamente para ustedes no sé qué opinas sobre el ciclo de pelo y esa idea dejen su like para más y denme en el comentario en el comentario que ustedes piensan que piensan que opinan estamos mejorando el estilo barbita de chivo déjenme en el comentario que estoy viendo flow con ellos latinos es el like para más y no 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 y no 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 Fuimos, fuimos, a la 1, a la 2, a la 1, 2.